Pablo, ya que continuando, aquí en Rama Caída con las obras de agua potable, en este caso en calle Labilina. Sí, bueno, esta es una segunda etapa de una obra que comenzamos hace algunos días en la calle Santa Teresa. Y, bueno, vamos a terminar completando los 4.900 metros entre las dos calles, que nos va a permitir darle agua potable a una cantidad importante de familias. Estamos hablando de más o menos 60 familias entre las dos arterias. Conectando esto sobre la ruta 143 con la red que viene el operador, la unión vecinal de Pobre de Hablo. Así que muy entusiasmado con esta obra porque estamos hablando de gente y de familia que no ha tenido nunca agua potable. Pablo, bueno, esto es importante porque también se va avanzando en este gran objetivo que Rama Caída quede casi en su totalidad con el servicio. Exactamente, sí, sí. En este caso es Rama Caída. Estamos trabajando en varios frentes en distintos distritos en este momento. Y es como siempre digo, ¿no? Esto que nos encomendó desde un principio, Emir, y que, bueno, es una tarea que es de nunca acabar, ¿no? En conjunto con, articulando nuestras tareas con la dirección de distrito, con Hugo Cresitelli a la cabeza, y el delegado que realmente, Facundo Díaz, que desde acá de Rama Caída, que cumple una tarea realmente muy, muy importante, estamos llevando adelante esta tarea. Así que muy entusiasmado. Pablo, y decías, ¿no? Hoy en Rama Caída, pero eso es algo que se replica a lo largo y ancho de la geografía de San Rafael. Sí, sí, sí. Te decía, justamente estamos con frentes abiertos en varios distritos. Estamos trabajando en la llave, estamos trabajando en el cuadro nacional, en la zona de la intendencia. Estamos trabajando en el cerrito, estamos trabajando en la nora, en Bobal de Trabanera. Tenemos una actividad bastante importante en este momento. Y, bueno, esto en realidad viene siendo así en forma permanente, ¿no? Facundo Díaz, delegado de Rama Caída, trabajando en un pasito más para cumplir este gran anhelo de Rama Caída conectado totalmente al agua potable. Sí, la verdad que muy contento. Ya casi rompemos récord. La semana pasada terminamos el día miércoles con la calle Santa Teresa y hoy ya llevamos casi 300 metros en la calle Vilina. Algo muy deseado para nosotros. Es importante, ¿no? Porque son muchas familias las que vivían en estas dos calles transversales que van a poder conectarse por primera vez al agua potable. Sí, por supuesto. Son más de 70 familias que van a hacer el uso del agua potable. Y una hora muy importante, sabiendo que estamos a menos de tres minutos de los barrios y que no tuvieran agua, era una locura. Y, bueno, hoy gracias a Dios lo podemos concretar. Bueno, el objetivo es seguir trabajando, ¿no? Seguir avanzando para llegar con este servicio a cada rincón del distrito. Sí, sí, sí. Estamos trabajando para completar el 100% del agua y, bueno, ya nos quedan más o menos dos kilómetros para lograrlo. Carlos, bueno, sos vecino de acá, de calle La Vilina. Me imagino que contentos por poder concretar este anhelo de llevar el agua potable hasta el domicilio. Sí, estamos muy contentos acá los vecinos. Hemos estado en reuniones gracias al municipio que ellos lo han traído. Estamos contentos con el agua, que por primera vez muchos vecinos que años llevan acá, que van a tener el agua potable. Así que, por eso, queremos darle gracias también al municipio, a la dirección del distrito, al delegado acá de Ramacaida, que nos hicieron posible todo esto, de tener el agua potable por primera vez acá en la calle La Vilina. ¿Cómo hacían hasta ahora, Carlos? Sí, y teníamos pozos de agua, un aljibre, sí, cada uno tenía un pocito, pero a medida había ido bajando las napas y, bueno, y si no, la municipal nos traía en los camiones. Ahora, bueno, ahora va a cambiar todo, ¿no? Esta posibilidad de tener la red, de tener las canillas adentro de casa, de contar con el suministro para poder cocinar, para poder bañarse, para poder higienizarse. Sí, estamos ansiosos en eso, estamos esperando ahora, nosotros esta mañana hablábamos acá con unos vecinos, ansiosos, esperando que no ver esto ya era un logro muy grande que tenemos entre nosotros. Así que, por eso, le agradecemos al municipio, a todos, por el logro que han hecho, tener el agua potable.